Muchas gracias, alcaldesa. Buenos días a todos y a todas. Les hablo de una zona que está en el norte del distrito de Hortaleza, colindante con el municipio de Alcovendas, denominada el Encinar de los Reyes. Hasta el año 92, ahí se ubicaban las viviendas de los estadounidenses que trabajaban en la base aérea de Torrejón. En esa zona más al sur también hubo, hasta hace poco, hubo una zona de asentamientos ilegales, de chabolas, que fueron ya derribadas, aunque esa zona también está, a día de hoy, llena de escombros. Pero yo les hablo de un continuo, el continuo paralelo al M40, que no es desde luego la única zona que tiene vertidos de escombros en el Encinar de los Reyes. Toda la zona sur hay también vertidos, lo que pasa es que son alternativos. Hay parcelas que tienen vertidos, unas sí, otras no. Sin embargo, en esta zona todo es absolutamente un continuo de vertidos en toda esta zona, que son los accesos hacia un vivero, los accesos a los grandes puestos publicitarios, a la que se accede desde el puente sobre la M40, que comunica el norte de San Chinarro con el Encinar, precisamente a través de la calle Camino del Encinar, y también se accede por debajo del M40, por el camino del Arroyo de Valdebebas, camino por el que pasan furgonetas, incluso camiones, aunque es un paso subterráneo que no está habilitado ni siquiera para el paso de peatones, que, dicho sea de paso, en mi opinión debería estarlo. También se accede desde fondos de saco de la calle Julio Caro Baroja, y al final estamos, pues como digo, en una zona de vertido de escombros. A mí me hace recordar, como seguramente a muchas personas que se criaran en los años 70, en el Estrarradio de Madrid, en los paisajes de mi infancia, lo que ahora mismo es la Gran Vía de Hortaleza, el centro comercial, era una zona que yo de niño jugaba en lo que denominábamos los montes. Los montes no eran otra cosa que las distintas montañas sucesivas de vertidos. No digo que, desde luego, la situación sea la de hoy, pero después de aquello, también en Hortaleza tuvimos el vertedero ilegal de las cárcavas, coincidiendo con doña Esperanza Aguirre, concejala de Medio Ambiente de este ayuntamiento. Aquello finalmente se clausuró en el año 98, ahora se ha hecho el parque forestal de Valdebebas, y a mí lo que me da miedo, lo que nos da miedo, es que se tienda a pensar, no, no pasa nada por estos vertederos, luego se puede hacer un parque encima y no pasa nada. Y esa es un poco la sensación que nos da, porque nos parece que es una zona muy fácil de controlar los accesos, con alguna instalación de alguna cámara, algún poste con cámara, sobre el puente este del M40, incluso en la otra zona de San Chinarro, del subterráneo, sería muy fácil controlar el acceso de furgonetas y camiones, que son los que están allí vertiendo. Sí que reconozco que el ayuntamiento pasa una máquina, creo que es el ayuntamiento, pasa una excavadora y retira los escombros para mantener abierto el camino, pero la verdad es que nos parece absolutamente insuficiente lo que se está haciendo, porque lo que hay que evitar es que esos vertederos se produzcan. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente.